Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, como todo en el fútbol, venimos con noticias del ciclismo y es que tenemos una buena noticia para Colombia. Se trata de Nairo Quintana que gana el Tour de los Alpes Marítimos y consigue así un nuevo título. En este video te voy trayendo la reacción de la prensa nacional e internacional acerca de este nuevo título de Nairo Quintana dejando el nombre de Colombia en lo muy alto pendientes. Y esto dice el diario AS en España, Nairo Quintana es el rey de los Alpes, otra clase de ciclismo dio el colombiano de Arkea Samic en la última etapa para pasar a Güeves y conseguir el segundo título del año. Seguimos en España pero esta vez con el diario Marca y esta portada, Nairo Quintana arrasa en el Tour de los Alpes Marítimos, etapa y un nuevo título. Y a los locales y despiden Colombia, victoria número 50 para Nairo. Quintana a sus 32 años sigue cosechando triunfos por las carreteras del mundo. El colombiano gritó campeón en el Tour de los Alpes Marítimos y de VAR tras imponerse en la última etapa. Por su parte esto posteó el diario El Espectador.com, nueva decisión de Nairo y campeón en los Alpes Marítimos. Por su parte así posteó DirecTV Sport el título de Nairo. Nairo Quintana es el campeón del Tour de los Alpes Marítimos y de VAR. Nairo Man, la leyenda colombiana, lo ha vuelto a ser. Por su parte, Diario El Tiempo. Grande Nairo, el colombiano Nairo se coronó campeón del Tour de los Alpes. Esta es la portada del diario El Tiempo. Portada del diario AS en Colombia. Inmenso campeón, Nairo es el ganador del Tour de los Alpes. 2022 además consigue la victoria en el 50 de su etapa de su carrera con esta linda portada de Nairo campeón. Y bueno amigos, yo me despido con esta portada del Dario Team Arabia, que también tiene en su página principal a Nairo Quintana. Bueno amigos, eso es todo. No olvides darle like al video, comentar, suscribirte. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.